...y van pasando de mano en mano de entrenadoras, no es el proceso de una entrenadora la que lo descubre, sino el proceso de... Siempre hay que tenerlas en cuenta todas ellas. Bueno, Ana Bessonova, la ucraniana, una de las favoritas para el podio. ¡Adiós! Pues empieza bien Bessonova. ¡Adiós! A ver si recupera un poquitín lo que le van a quitar por esa caída en los tres ejercicios que le quedan a Bessonova. Esta mañana, durante la competición de la mañana, donde estaban las gimnastas clasificadas de la decimoctava a la vigesimoctava posiciones, hacíamos el comentario de que con la cuerda o con las mazas, una caída, pues la maza cae a plomo y no pasa nada. Pero con el aro y la pelota, esta mañana sí ha habido caídas, como son ruedas, lo normal es que si es con la pelota, la gimnasta y la pelota terminen en el tapiz de al lado. Ahí tiene la nota de Almudena Cid, 25, 150, no ha tenido penalización, ni porque no se había ajustado a lo previsto, a lo que ella había anticipado a las jueces que iba a hacer, que es por donde están viniendo la mayoría de las penalizaciones en este campeonato de Europa. Esta es la actual campeona del mundo, la ucraniana Tamara Yerofieva. ¡Qué bonito! Muy bien. Han tenido, de los cuatro países que están luchando por el podio, Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Bulgaria, Rusia y Ucrania, han tenido la desventaja o tienen la desventaja de que en el sorteo de que en el sorteo de jueces esta mañana no les ha salido ninguno, con lo cual no hay juez rusa, no hay juez ucraniana y yo creo que eso puede beneficiar para la limpieza de la competición, porque ya saben que en estos deportes tan subjetivos siempre las juezas de la gimnasta tiran para arriba de la nota y esas cosas siempre se notan, pero el sorteo ha querido que en este caso pues haya jueces de otras nacionalidades, sí de Bielorrusia y de Bulgaria, pero Rusia y Ucrania no tienen jueces en esta competición. Tamara Yerofieva ha terminado y aquí tienen a Zarina Gizikova, a aquellos que vieron la competición ayer sabrán la bronca que se llevó esta criatura por el fallo con este ejercicio de mazas, por esa entrenadora tan exigente que es Irina Biner. Irina Biner Oh, otra vez, pobre. Ay, agárrala, cógela porque es que si no, Rosa Guillamet, que es miembro de la Federación Internacional de Gimnasia, con quien he estado un poco antes de comenzar la competición, ha dicho que Bruno Grandi, el presidente de la Federación Internacional de Gimnasia, está dispuesto a cortar de raíz un comportamiento como el que tuvo ayer Irina Biner con esta gimnasta, que recordemos que tiene 15 años. Los espectadores que vieron la final ayer, la final por equipos, recordarán que esta gimnasta fue la última en salir y que tuvo la desgracia de que se le cayeran las mazas. Inmediatamente Irina Biner la cogió, la metió detrás de las cortinas y le echó un rapapolvo amenazador tremendo delante de todas las cámaras. Son imágenes que pudimos ver todos aquí en directo y desde luego el presidente de la Federación Internacional no está dispuesto a consentir estas exigencias. Hay que tener en cuenta que es una niña que tiene 15 años y que hace esto por amor al arte, no por otra cosa. Irina Biner ni se ha dignado a ir con ella, se ha ido la otra entrenadora, como ven, porque ahora va a salir Alina Kavaeva y ha preferido quedarse con ella. Es una entrenadora que ya los aficionados a la gimnasia saben quién es, muy, muy, muy exigente y bastante seria con sus gimnastas. Tiene mucho dinero, recorre Rusia, fíjense, ahí está, sal, sal, que se te vea, porque yo creo que todo el mundo la conoce, pero a veces tiene unos comportamientos ya en este mismo pabellón, como yo les decía ayer, yo le vi delante de todos dar un bofetón a Mina Zaripova ya retirada y yo pensé, bueno, si esto es lo que hace en público, ¿qué no hará cuando está fuera de cámara, cuando no la ve nadie? Entonces, yo creo que no son métodos para llevar a una gimnasia, una gimnasta hacia adelante, teniendo en cuenta que tienen 15, 16 años, que son adolescentes. Estábamos esperando a que saliera la nota de Zarina Gizikova, que es el nuevo valor de Irina Biner, y ahí lo tienen, 26, 250, aún así se va a la tercera posición, termina la primera rotación con Alina Kavaeva en primer lugar, Yerofieva segunda, Gizikova en tercer lugar, y de nuevo se elimina a Lina Kavaeva, la que abre la segunda rotación. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, Alina Kavaeva tiene un prestigio de unas tablas ya tremendas. Yo no quiero que nadie piense que el comportamiento de Irina Biner es el generalizado en absoluto, en absoluto. Yo creo que es la excepción que confirma la regla. Yo creo que las entrenadoras lo que hacen en muchísimas ocasiones, en la mayoría de los casos, es decir, mira, sal, disfruta, pásatelo bien, y ya has entrenado suficiente. Pero Irina Biner es muy exigente con sus gimnastas. Ahí tienen a Irina Biner, ahora sí sale. Desde luego la mejor baza ahora mismo por las tablas que tiene y por la experiencia.